Hola, ¿cómo les va? Hablemos en esta oportunidad sobre algo que los vendedores realizan todos los días. Hablemos sobre las características de la venta al canal comercial, aunque hagámoslo desde una perspectiva global y quizá un poco más comprensiva, más amplia. En primer lugar, nos preguntemos ¿por qué una empresa consigue lograr su eficacia en ventas? ¿Cómo logra la efectividad en ventas una organización? En segundo lugar, nos preguntemos ¿por qué este tipo de ventas tiene características propias? ¿Qué la hace distinta? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus herramientas? Y en tercer lugar, hablemos de las fases o etapas que la integran y la complementan. Eso que un vendedor hace todos los días en cada uno de los puntos de venta. Decíamos que nos íbamos a preguntar respecto de ¿cómo logran la efectividad en ventas las organizaciones? Existe abundante evidencia empírica producto de investigaciones en este y en otros países que nos indican que los gerentes de ventas están ocupados en planear, en coordinar, en motivar y en recompensar el trabajo de los vendedores porque saben que en la gestión del equipo de venta está la clave de la eficacia comercial. Y cuando hablamos de la gestión del equipo de ventas decimos, nada más y nada menos, que la manera en que la empresa se esfuerza por gestionar el desempeño del vendedor entendiendo como desempeño del vendedor no tan solo los resultados sino también los comportamientos. ¿Y por qué las empresas se empeñan en gestionar el comportamiento? Pues bien, porque saben que en el desempeño del vendedor el desempeño del vendedor es un gran prescriptor de la eficacia en ventas de la organización. Por lo tanto, hagamos que el vendedor sea efectivo y vamos a conseguir la efectividad en ventas de la organización. Este es un primer punto de análisis para poder enfocarnos en lo que el vendedor hace todos los días y que lo haga de la mejor manera. El segundo aspecto, la segunda dimensión de esta unidad tiene que ver con el objetivo y las características propias de la venta al canal comercial. Este tipo de ventas es una venta de naturaleza diferente al resto o a la gran mayoría de las ventas que se producen. Nuestro cliente es diferente y el proceso a partir del cual se desarrolla la entrevista de ventas y el antes y el después de ella también es diferente. Bueno, este tipo de ventas tiene una característica central. El objetivo central de la venta al canal comercial es universal. En todo el mundo es así. El objetivo es desarrollar el negocio del cliente. Y para desarrollar el negocio del cliente estamos llevando nuestro portafolio de negocios de la compañía, las marcas de la compañía, los productos de la compañía, los servicios de la compañía, las presentaciones de los productos de la compañía. Pero sabemos algo, que si el vendedor no se esfuerza, no se focaliza en cómo hacer crecer y desarrollar o hacer sustentable el negocio del cliente, si no está pensando en términos de cómo hacerlo crecer, pues no tendrá oportunidad, si no decimos, de desarrollar los negocios de la compañía. Y para ello nos vamos a preguntar qué es desarrollar el negocio del cliente. Pues bien, es pensar y ejecutar. ¿Qué? Pensar cómo puedo hacer crecer su negocio y su punto de venta, qué negocios diferentes le puedo ofrecer o qué mejores negocios le puede hacer el cliente con las marcas de mi compañía. Y cuando decimos desarrollar el negocio del cliente, sabemos también que nuestro cliente tiene particularidades especiales. Ellos compran nuestro producto para revenderlo o bien compran nuestro producto para utilizarlo como insumo de su proceso. Por lo tanto, nosotros le vamos a ofrecer negocios o bien le vamos a ofrecer eficiencia de acuerdo sea el caso. En el canal comercial principalmente las empresas quieren hacer negocios. Y para ello el vendedor ha elegido un proceso de venta y cada uno de ustedes ha elegido un proceso de venta que consta esencialmente de tres etapas. La primera etapa vinculada con la percepción. Percepción e identificación de las oportunidades de negocios que puede ofrecer ese punto de venta en ese comercio. En segundo lugar, el desarrollo, la presentación, la muestra, la demostración de las alternativas de negocios que lleva un vendedor. Y en tercer lugar, el ánimo, la actitud, los comportamientos orientados al cierre de la operación comercial. Pero no tan solo al cierre, sino el ánimo de seguir avanzando cerrando negocios adicionales. ¿De qué otra manera podrá terminar la venta de un vendedor si no es con las botas puestas? Es decir, queriendo cerrar más negocios. Estos son los conceptos centrales de la unidad, fases y objetivos al canal comercial. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!